Se conocieron los videos de los minutos previos durante y después de la muerte de Juan Pablo González Gómez, donde se evidencia que los cinco policías capturados siempre estuvieron presentes en la celda. El fiscal del caso relató lo sucedida. Es el momento, se registra el momento en que el patrullero Marín ingresa al señor Juan Pablo González Gómez al pasillo de la celda del segundo piso y se lo entrega a un privado de la libertad, quien continúa con Juan Pablo su desplazamiento hacia la celda número cuatro. Seguidamente se observa a Alias Junior dando indicaciones a Alias Derby para que ingrese a la celda número cuatro, mientras que este continúa reunido con el patrullero Marín y Alias Fercho. Toman la máquina de afeitar, ahí se ve al hombre que está sin camisa, y se lleva a un peluquero. Juan Pablo González Gómez ya viene sin cabello, o sea, ya le raparon su cabellera. A las 14 y 32 horas se observa el ingreso de Juan Pablo González Gómez al baño en compañía de Alias Derby, Alias Junior y otros PPLs. Está el patrullero Sánchez, se inquieta por lo que está ocurriendo al interior del baño, de manera que gira su cabeza en dirección a este y continúa, pese a ello, conversando con sus compañeros patrulleros Blanco González y Montialegre. Salida de dos PPL que trasladan al señor Juan Pablo González Gómez sobre sus hombros.